Ya verás como tú algún día llorando me pedirás perdón Y verás como yo aunque te siga amando te gritaré que no Sigue así burlándote de mí y te apagarás este dolor con más dolor Y cuando llegue el día al verte de rodillas me burlaré de ti Será la rebacha de mi amor así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando y aunque te veas llorando te gritaré que no Sigue así burlándote de mí y te apagarás este dolor con más dolor Y cuando llegue el día al verte de rodillas me burlaré de ti Será la rebacha de mi amor así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando y aunque te veas llorando te gritaré que no Sigue sigue así burlándote de mí mañana será mi revancha y sabrán lo que sufrir Sigue sigue así burlándote de mí mañana será mi revancha y sabrán lo que sufrir Sigue sigue así burlándote de mí mañana será mi revancha y sabrán lo que sufrir Sigue sigue así burlándote de mí mañana será mi revancha y sabrán lo que sufrir ¡Gracias!